¡Hola chicos! Conozcan a mi amigo el señor autobús escolar. ¡Hola Bob! ¿Por qué no me acompañas de camino a la escuela? Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van. ¡A la escuela vas! ¡Mira Bob! ¡Están plantando semillas allí! ¡Muy verdes las plantas crecerán, crecerán, crecerán! ¡Muy verdes las plantas crecerán! ¡A la escuela vas! ¡Ahí está Polly! ¡Ayudando a la señora Hobart! ¡Ayuda a los ancianos a cruzar, a cruzar, a cruzar! ¡Ayuda a los ancianos a cruzar, a la escuela vas! ¡No es agradable! ¡Todos están ayudando a limpiar el parque! ¡Nuestra ciudad hay que limpiar, que limpiar, que limpiar! ¡Nuestra ciudad hay que limpiar! ¡A la escuela vas! ¡Las buenas acciones me hacen sentir tan feliz! ¡Haz el bien y sonreirás, sonreirás, sonreirás! ¡Haz el bien y sonreirás! ¡A la escuela vas! ¡No fue divertido! ¡Hasta la próxima chicos! ¡Oigan chicos! ¿Escucharon sobre el oso que subió a la montaña? ¡El oso fue a la montaña! ¡El oso fue a la montaña! ¡El oso fue a la montaña! ¡Para ver qué podía ver! ¡Y lo que pudo ver! ¡Y lo que pudo ver! ¡Detrás de la montaña! ¡Detrás de la montaña! ¡Fue todo lo que vio! ¡Fue todo lo que vio! ¡Fue todo lo que vio! ¡El oso fue a la montaña! ¡El oso fue a la montaña! ¡El oso fue a la montaña! ¡Para ver qué podía ver! ¡Oh! ¡Y lo que pudo ver! ¡Y lo que pudo ver! ¡Fue el otro lado del río! ¡Fue el otro lado del río! ¡Fue el otro lado del río! ¡Fue todo lo que vio! ¡Fue todo lo que vio! ¡Fue todo lo que vio! El oso fue a la montaña Para ver qué podía ver ¡Hola chicos! ¡Hagamos el baile del Boogie Boogie! Izquierda sí, izquierda sí Cuando lo hayas hecho di Boogie Boogie sí Derecha sí, derecha sí Cuando lo hayas hecho di Boogie Boogie sí Izquierda sí, izquierda sí Cuando lo hayas hecho di Boogie Boogie sí Derecha sí, derecha sí Cuando lo hayas hecho di Boogie Boogie sí Arriba sí, arriba sí Si cansado estás di Boogie Boogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más di Boogie Boogie sí Arriba sí, arriba sí Si cansado estás di Boogie Boogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más di Boogie Boogie sí ¡Jijá! Al frente sí, al frente sí Cuando lo hayas hecho di Boogie Boogie sí Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho di Boogie Boogie sí, al frente sí, al frente sí, cuando lo hayas hecho de Boogie Boogie sí, ahora atrás, ahora atrás, cuando lo hayas hecho de Boogie Boogie sí. ¿Una malteada? No, 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 no. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? No. 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 ¿Puedo comer? No, 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 no. ¿Puedo comer pastel? No. Tomo leche, un poco de azúcar en la licuadora y... ¡No, no, no! Entonces un pan, un poco de jamón, una de queso. ¡No, no, no, no! Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer uno? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No, no, no, no! ¡Mam, mam, mam! ¡Tam, tam, tam! Dame, 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 yomi, yomi, yom. Levantarse temprano, tomar una ducha, ir a la escuela, horas y horas. Subir al autobús y nunca pelear, tomar mis lecciones, mi habitación limpiar, hacer la tarea, escribir a veces, guardar mis juguetes y obedecer. ¡Mami, mami, mami, mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico! ¡Mami, mami, mami, mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer uno? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No, no, no, no! ¿Y espinacas puedo comer? Hola chicos, vamos a cantar la canción del tiburón bebé. ¡Tiburón bebé du-du-du-du-du-du-du-du-du難os! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo! 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 ¡Tib A escapar A escapar A escapar ¿Ah? A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! Hola chicos, ¿ustedes saben por qué amo tanto los globos? ¡Déjenme decirles! ¡Déjenme decirles! Forma de corazón tienen O alargados están O vuelan por el aire Y siempre contra el viento van Algunos se aplastan O manchados están Y son tan flexibles Formales vamos a dar Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con mis globos Rojo, azul, verde, café y amarillo Amo jugar con ellos Soltando los globos Soltando los globos Nos llevan a volar Volando entre las nubes El cielo voy a disfrutar También en mi cumpleaños En mi cumpleaños En mi cumpleaños Amo jugar con ellos Amo jugar con ellos Amo jugar con mi cumpleaños Amo jugar con mi cumpleaños Amo jugar con mi cumpleaños